Y mire, vamos ahora a platicar precisamente del tema de las lluvias que dejó el paso del huracán Roslin. Nuevamente provocaron daños en miles de viviendas del municipio de Tuxpan, en Nayarit. Vamos a ver las siguientes imágenes. Más que uno se quiere hacer fuerte, pero no vea, sale a reducir todo el dolor, la impotencia. De la noche a la mañana perdí lo que, con tantos años hace uno, pero bueno, pues aquí estamos y echarle ganas, a luchar por lo que se queda. Don Ismael trata de contener las lágrimas, pero no puede, al ver que de nueva cuenta el río San Pedro en Tuxpan, Nayarit, acabó lo que con tanto sacrificio ha hecho junto con su esposa, quien está enferma de cáncer. Y es que de nueva cuenta, el río se desbordó tras el paso del huracán Roslin, que ha dejado tres personas muertas y localidades severamente afectadas en cinco municipios. Las había subido la otra vez anterior, que se pronosticó que venía esto, que se iba a salir el río. Las aseguré arriba y pues no las bajé, y ahora esta vez, pues sí, sí, no llegó el aire. Y arriba, pues, todo, pues, la lona, se callaron los muebles y todos de amor, colchones, ropa y todo. Y ese fue un día antes, y ayer, lo poquito que había abajo, pues se acabó con el río. Don Ismael no ha podido entrar a su casa, porque el agua no ha bajado de nivel. Optó por dejar su vivienda al saber que el río se iba a salir y ponerse a salvo junto con su esposa. Al borde del río San Pedro hay una larga fila de vehículos y enseres domésticos. Literalmente, los pobladores intentaron sacar todas sus pertenencias para salvarlas. Como Brenda, quien dice que esta vez le logró ganar al imponente río, ya que en una hora lograron sacar y subir todas sus cosas al bordo y a camionetas que ni siquiera sabe de quién son, logrando salvar lo de mayor valor. Ahí pasaron la noche a la intemperie, rodeados de sus cosas, y ahí seguirán hasta que baje el agua y puedan desinfectar de nueva cuenta su casa, la cual tiene la marca de cada una de las veces que se ha desbordado el río, tras el paso de huracanes, y como recordatorio a las autoridades que no llegaron los apoyos. Empezamos todos, como hormiguitas, a sacar y sacar, y pues aquí nos subimos a las camionetas, no sé quiénes son los dueños, nosotros las agarramos. Y pues todos enfriados subiendo y sacando, y otros ayudándonos, avisando al vecino que ahí viene el agua. En la zona, el olor a animal muerto se comienza a percibir. Esto no es impedimento para que algunas personas caminen entre el agua contaminada para poder llegar a sus viviendas. Por las camas, los roperos, nomás eso. Pues mire, yo nos salimos por eso, como le digo que esto es cada año, y nos salimos por temor a que se saliera del río. Aunque habían dicho que no nos iba a afectar, pues, porque no era de muy, pues muy grande. Lo que para unos representa una desgracia, para otros es diversión, sobre todo los más pequeños, quienes aún no comprenden lo que pasa. Está duro, está duro, porque pues con los sacrificios se hacen nosotros, pues yo trabajo en el campo, soy fornalero. Y pues nomás lo poquito que ganamos y ya, y pues hay lo poquito que nos da la tendita y con eso la estamos pasando. Los escurrimientos del río San Pedro dejaron 10 colonias inundadas, según las autoridades. En total, 1.200 personas afectadas por las inundaciones, mientras hay localidades con graves afectaciones por el viento y la lluvia de Roslin. En total, en Tuxpan, se reportan más de 5.000 afectados tras el paso del huracán. Ahorita estamos trabajando en poder tener acceso ahí, porque todavía están en el agua. Estamos en esa etapa. Vamos a seguir con los que son los enseres, con lo que se pueda ayudar. Con información de Carla Méndez, Imagen. Imagen.